en un día en el que sakira debía y por supuesto que lo va a hacer brillar tristemente todos se han turbiado de alguna manera completamente sorprendente cuando desde españa y a partir de aquí en todo el mundo se está hablando de que sakira tiene nuevamente problemas con la justicia española con la hacienda española por un presunto nuevamente delito fiscal que el juez ve indicios de que pues podría ser constitutivo de delito y sobre todo a petición de la fiscalía española el tribunal superior de justicia de cataluña contempla pese a eso si no haber emitido todavía la debida citación y es que comienza a ser verdaderamente alarmante que los vídeos de comunicación y la prensa se entren antes que el propio protagonista de sus supuestos actos delictivos así lo ha hecho constar una sakira que ya se te he comentado en un vídeo anterior que se esperaba que hablara que su equipo de abogados decía que estaban esperando el ok a que amaneciesen de alguna manera en eeuu por ese cambio horario por esa diferencia horaria que hace que quizás los tiempos no sean iguales en un lugar que en otro en un continente que en otro pero tan pronto como eso ha sucedido sakira ha querido hablar para poner en evidencia ni más ni menos que a la hacienda española la que de alguna manera se ha convertido en su gran perseguidor en su gran quebradero de cabeza muchos dicen que de manera totalmente innecesaria de total de manera totalmente injustificada y de hecho periodistas españoles de mucho renombre así lo señalan diciendo que es un auténtico atropello lo que le están haciendo sakira como ha sido el caso de la periodista muy prestigiosa rosa quintana que ha relatado precisamente eso que no puede ser que estemos enterándonos ante nosotros que sakira que no lo hayan citado debidamente y sobre todo que no se sepa la cuantía que le están reclamando y que a esto le parece una maniobra de marketing de por parte del estado español o de al menos de su hacienda para denunciar un famoso y parecer que con esto están pues velando por el interés de los españoles cuando podría ser todo como te digo una completa y absoluta mentira así que como vemos de alguna manera el periodismo español se coloca al lado de sakira mientras que pese a todo pues esta campaña lanzada desde los medios de comunicación españoles está haciendo mucho daño una cantante que como te he comentado ya se esperaba que hablase se esperaba que lanzase un comunicado y ahora mismo te lo voy a real a relatar porque sakira por medio de su equipo de abogados la firma o el bufete de abogados molins que es quien está aconsejando a sakira en esos juicios pendientes que tiene con la hacienda española en los que le reclaman 14 millones y medio de euros ocho años de cárcel unos ejercicios que se corresponden con el año 2012 2013 y 2014 y ahora sorprendentemente aparece un nuevo año en discordia por así decirlo se le está reclamando el ejercicio fiscal o mejor dicho se está investigando todo lo que tiene relación con el año 2018 una fecha bastante más reciente en la que sakira sería pues nuevamente objeto de escrutinio público al menos por el fisco español por la hacienda española y por los que se encargan de tributar y recibir los pues los pagos de impuestos en este caso por parte de la cantante de barranquilla sakira por medio de su equipo de abogados ha transmitido y emitido el siguiente comunicado punto número uno sakira no ha recibido notificación alguna sobre la querella que hoy los medios afirman que se ha interpuesto por el ejercicio 2018 y añade una vez más como viene ocurriendo durante todos estos años es a través de los medios de comunicación como la cantante se ha enterado de la interposición de esta querella evidenciando ojo a esto la presión mediática y reputacional a la que se ve sometida no está señalando llegar pique no está señalando los tentáculos que muchos dicen en redes sociales que son culpa de la familia porque yo no llegaría tan lejos pero sí que están diciendo que existe una evidente presión mediática que pretende pues dañarla a nivel reputacional es una estrella internacional muy querida en todo el mundo y por el contrario pues este asunto con el fisco español pues está perjudicando gravemente su reputación que es lo que te viene a decir sakira diciendo que existe una presión mediática desmedida y está siendo sometida a la misma durante un montón de años de hecho añade que el equipo legal de la cantante no va a hacer ningún comentario hasta el momento es decir hasta que la notificación les llegue por los cauces formales ilegalmente establecidos primer tirón de orejas a la hacienda española diciendo que no han hecho las cosas bien porque los cauces oficiales formales y establecidos no son filtrarlos a la prensa como presuntamente habrían hecho porque si no no se puede entender que los medios de comunicación se enteren antes que se adquiere de sus abogados de que está siendo investigada y además añaden que como es sabido públicamente tal y como se notificó oficialmente hacienda pues aquí ya llevan unos meses en los que reciben miami por lo pronto tienen que informarle allí que no vale que emitan me den informaciones o filtren supuestamente los resultados o las investigaciones que están haciendo a medios de comunicación españoles que sakira tiene que ser notificada en su nuevo domicilio así se lo dejan claro y evidente sakira ya no vive en españa y además sakira dicen en primera persona defiende que ha actuado siempre conforme a la ley y bajo el consejo de los mejores expertos fiscales aquí está segura como sucede en los ejercicios 2012 2013 2014 de todo cuanto ha hecho no tiene nada que esconder nada de lo que arrepentirse y va hasta el final esto es algo que parece bueno parece normal no cuando uno cree en su inocencia pues lo lógico es que vaya hasta el final dirán muchos pero mucho ojo a esto porque esto es muy valiente por parte de sakira están pidiendo una millonada 14 millones y medio están pidiendo ocho años de cárcel no todo el mundo es capaz de hacer esto muchos acaban incluso negociando aún sabiendo de su inocencia precisamente para no acabar entre rejas y sakira está tan plenamente convencida de que ha hecho las cosas bien que está yendo hasta el final y lo va a hacer también en este juicio presumiblemente que en frente con la hacienda española dentro de muy poquito tiempo dice de eso de hecho que sakira se encuentra centrada en su faceta artística en su vida en miami y está tranquila y además dice que está confiada en la resolución favorable de sus asuntos fiscales de alguna manera le está lanzando una nueva pollita y un nuevo mensaje al estado español y sobre todo a la hacienda que se encarga de recaudar y que en ocasiones parece que con tal de recaudar acaban haciendo auténticos atropellos de hecho esto es lo que comienzan a señalar muchas fuentes en españa y muchos periodistas mucho ojo a esto que es cierto que la prensa española que ha filtrado esto sí pero hay muchos periodistas que están diciendo ojo que esto que están haciendo no está ni mucho menos bien y no estáis haciendo las cosas bien con sakira y hay que defenderla porque es lógico es decir ahora sakira pero quizás el próximo son estos periodistas es decir saben perfectamente que la hacienda española han hecho las cosas bien que no ha notificado a sakira que esto no es ni mucho menos algo tolerable y se posicionan al lado de la cantante la cantante del mismo modo te lo dice dice estoy sufriendo una presión mediática de desmedidas están afectando a mi reputación se me está siendo estoy siendo sometida a un clima mediático que me está haciendo mucho daño desde hace tiempo y además señala que ha hecho las cosas bien que está tranquila que está confiada en que todos resulte favorable para ella por estas reclamaciones a nivel fiscal y además dice que siempre ha hecho las cosas bien conforme a la ley y bajo el consejo de los mejores expertos fiscalistas los mejores abogados los mejores asesores que ha podido encontrar la colombiana así que como vemos de arpi quedan un segundo plano nuevamente algunos dicen que por culpa de pique sakira está en esta situación es algo que no se puede demostrar aunque sí existe ese rumrum desde hace tiempo y la realidad es esta sakira está convencida de lo que ha hecho de que ha tenido los mejores asesores posibles que sus abogados siempre han hecho las cosas bien y que esto todo va a salir pues de una manera favorable para ella librándose ya no sólo de la multa económica que al fin y al cabo para sakira pues quedan un segundo plano porque como siempre te digo sakira factura y si es por un tema de dinero sakira no estaría en este momento pasando las canutas como quien dice o pasándolas de caín pero sí que quiere lógicamente librar la cárcel por algo que ella considera que es un auténtico atropello y nuevamente insiste esto no se ha hecho bien ella vive en miami no se la ha notificado en su nueva residencia y lo deja claro hacer las cosas bien porque yo estoy tranquila con lo mío y yo no he hecho absolutamente nada así que como hemos contundente comunicado de sakira junto a sus abogados que planta cara a la hacienda española que la pone en su sitio y que la advierta además de que lo que están haciendo es muy dañino para su carrera muy dañino para su reputación y que además no es la primera vez que sucede que lleva años y años pasando por lo mismo y que para ella es completamente injustificado desmedido que no ha sido encima debidamente notificada lo cual es ya sencillamente tremendo es un atropello en toda regla y la cantante se defiende como hemos con uñas y dientes y con un contundente comunicado filtrado o mejor dicho comunicado y publicado por su equipo de abogados